Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. Estamos nuevamente con Verónica Maldonado en las oficinas de Fujifilm México. Y en esta ocasión, pues nos vas a contar sobre cámaras de... ¿Cómo les llaman, Vero? Pues nosotros les llamamos como el segmento de entrada, ¿no? Y son, bueno, cámaras que recomiendo. Le platicaba, Vero, que la X-A5 es la gama, la cámara más básica que tiene de lentes intercambiables. Y es una cámara que yo he usado porque se la recomendé a mi amigo y luego se la pedí prestada para ahí hacer una reseña que tengo en mi canal de YouTube. Y pues es una cámara súper, súper completa, ¿no? Nos cuentas un poquito más, Vero. Bueno, pues nosotros tenemos esta cámara, como bien lo comentaste, que es una cámara de lentes intercambiables y viene en kit. Eso quiere decir que es casi, bueno, no imposible, pero es muy difícil que la vayan a encontrar solo el cuerpo solito. Generalmente viene acompañada de un lente, cosa que es bastante bueno porque para hacer una cámara de entrada no tienes que hacer doble inversión, ¿no? Ahora, el lente se me hace súper interesante. Este lente también es más o menos nuevo, ¿no? Es un rango distinto. Que empieza en 15 milímetros, que en equivalente sería como un 24, ¿no? En equivalente full frame sería como un 24. O sea, es 15-45. Y se me hace eso, se me hizo muy interesante porque, bueno, cuando tenemos una cámara así pequeñita para viajar o así, pues siempre buscamos el angular, ¿no? Entonces, creo que este lente combinado con el, ¿qué es el otro que tiene? ¿50-200? Eh, 50-230. Ya. Este, pues es la pareja perfecta para que con dos lentes tengas un rango súper amplio, ¿no? Sí. Un poco la idea es tener una cámara que sea muy versátil. O sea, que con esto puedes salir y tomar fotos, unos cuantos retratos. O sea, es como la cámara ideal para llevar a todos lados. Uno, porque es lo suficientemente compacta para que la puedas traer una bolsa pequeña. No te va, o sea, no vas a necesitar cargar una mochila especial y demás. Este, además, bueno, con este lente te va a ayudar muchísimo a poder, este, tomar, como dices tú, o sea, tanto el panorama como un retrato, o sea, te da esa amplitud en captura que puede hacer como muy divertida el uso, ¿no? Además de que, por ejemplo, este, como dices tú, esta cámara es una cámara bien padre porque tiene unos beneficios padrísimos como el display que es abatible. Y esto está pensado básicamente en esto, ¿no? O sea, en que hagas, puedas tomar una selfie. Incluso también es recomendada para estos chicos que están experimentando con el video y demás, un video, este, de una muy buena resolución, este, Full HD. Y que, además, este, pues aquí puedes estar viendo qué es lo que estás capturando y demás, ¿no? Entonces, esta es una cámara que sí, es la más básica de la serie X, pero también tiene su opción para que la conviertas en una cámara manual, con la cual puedes ir aprendiendo muchísimo más cosas. Ahora, yo la probé y, bueno, con este lente y la verdad es que la calidad, no por ser una cámara chiquita y económica, pues es una cámara de 24 megapíxeles con una calidad impresionante. Incluso tomé algunas fotos por aquí en el Palacio de Bellas Artes en la tarde-noche y la calidad impresionante. Este, y esta cámara que sería la que sigue, esta también es nueva, ¿no? Anunciada este año. Sí, esta es la X-T100. Esta cámara, a diferencia de la X-A5, que de alguna manera, por ejemplo, esto sí es totalmente digital, no tiene visor. Aquí ya encontramos un visor electrónico, que es la hermana menor de la X-T20 y de, bueno, es más bien, es como la hermana chiquita, chiquita, chiquita de la X-T. Estas, la serie T salió como para hacer el upgrade, pero queremos hacerlo de una manera más amigable. Entonces, la gran ventaja de esta cámara es que tienes unas funciones similares y, pues, bastante fáciles de operar como para fotógrafos amateur, pero que quieren empezar a tomarse más en serio la fotografía, ¿no? Entonces, tienes estos diales que son totalmente configurables, con los cuales vas a poder tener una captura en modo manual muchísimo más avanzada. Además, también cuenta con la pantalla, que en este caso es totalmente lateral, de 180 grados. Bueno, 180 grados, pero es como lateral, ¿no? A diferencia de esta, que es hacia arriba. Y, pues, la idea es lo mismo, ¿no? O sea, tienes una muy buena resolución en toma de video, Full HD, con la cual vas a poder hacer cosas interesantes en video. También vas a tener un rango interesante para poder jugar y manipularla, muy versátil. Esta está muy pensada como para viajeros y esta yo creo que ya es para esos viajeros que les encantó tomar fotos y que ya dicen, no, esto me gusta y le voy a empezar a dar más duro. Ahora, otra cosa que me gustó muchísimo de Fuji es que, bueno, está este lente kit, que es el de entrada, pero hay otros lentes kit también un poquito, me parece que tienen un 18-55. Es 16-55. Ya, ese es el 2-8. Ajá. Entonces, digo, como dices, ¿no? Sí. Eso es a lo mejor para los fotógrafos que quieren una cámara más pequeñita para viajar y eso. Exacto. Este, puede ser un lente un poquito más grande que este, también más luminoso, con un poquito más de rango. Entonces, sí, sí me parece muy interesante. Ahora, además, pues a estas cámaras las adaptas cualquier lente, ¿no? Hasta el 200 milímetros, ¿no? Sí, exacto. Eso es lo padre de Fuji, ¿no? Que, o sea, una vez que haces una inversión en un cuerpo, o sea, generalmente los fotógrafos me comentan, ¿no? Ah, no, es que yo tengo una inversión de tantos miles en cinco lentes, pero pues migrar a un cuerpo diferente sería migrar con todo y lentes. Y esto no pasa en la serie X, desde la gama más, o sea, más de entrada hasta la gama alta, que sería la X-T3 o la X-H1. Este, toda la inversión que tú haces en tus lentes, pues ya se quedó ahí, porque lo único que tienes que hacer es como tu upgrade de cámara. Entonces, este, si compras esta cámara y a lo mejor te vas adaptando porque te va gustando más la foto y más la foto y demás, y encuentras tu propio estilo, este, toda la inversión que haces en tus lentes y de pronto dices, chin, es que esta cámara ya la quiero solamente para, pues no sé, mis fotos con mis amigos o mi familia, y quiero evolucionar, puedes tenerla como un segundo cuerpo y este, y comprar algo que te vaya ajustando más a tus necesidades, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos también esta impresora, que, que, pues es parte, ¿no? Que se integra un poquito a estas cámaras, nos cuentas un poquito, Vero. Fíjate que, este, en, en Fuji nosotros tenemos, o sea, como nuestras líneas que son la parte profesional y digital, y el, el mundo totalmente diferente, no, no lo llamaría opuesto, sino es como un mundo complementario que es Instax. Y, pues, generalmente los fotógrafos profesionales dicen, ay, como que, no sé si me encanta y tal, pero salieron estos productos que la verdad es que yo los veo bien interesantes y, y quien más los compra son los fotógrafos, ¿no? Como en esa necesidad de tener un poquito más tangible y de ver que, pues, hicieron una buena composición, una buena foto y demás, y tenerla en el momento, o incluso compartirla. Es que cambia, cambia mucho. Exacto. El sentir una foto, físicamente, cambia muchísimo la, 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 que verla en una pantalla, ¿no? Entonces, justamente tenemos esta, que es una impresora, este, tenemos formato square y formato mini, para los que conozcan, que nada más lo que cambia es el tamaño de la película, que es una impresora de fotografías en película instantánea, que es lo, lo increíblemente maravilloso, ¿no? Esa, incluso, este, esa sensación de que sí es película, de que se revela con químico y demás, está padre, este, y la puedes, puedes hacer la transmisión directa desde tu cámara hacia la impresora, o, en el caso de que utilices la, la aplicación de cámara remote de Fuji, que es el disparador remoto de, este, de las cámaras, puedes descargar los JPGs y a través de la, de la aplicación de Instax Share, mandarla a la, a la, a la impresora. Entonces, eso está padrísimo. Excelente. Bueno, pues, este, algo más que quieras agregar sobre esta línea de, de cámaras. Pues, si le quieren entrar como a la fotografía más desenfadada, o a lo mejor porque les gusta, o porque van a hacer un viaje, o porque, pues, no sé, incluso esta cámara, yo se la recomiendo muchísimo como a las mamás. Este, no sé, yo no soy mamá, pero, pero se la recomiendo mucho a las mamás. Lo que dices, pues, yo, yo esta cámara, se la estoy recomendando a mis amigos. Sí. No, no sabía lo, también lo, lo, lo potente que es esta cámara. Sí. Entonces, bueno, pues, van a ser ya mis, mis recomendaciones de la gente. Oye, es que me gustaría una cámara que le, con lentes y así, y creo que estas son las, los equipos ideales, ¿no? Exacto. Incluso algo que está padrísimo y por lo que, por lo que las recomiendas es que tienen la pantalla touch. Entonces, este, es muy fácil porque es casi como disparar desde tu celular. Y comparten, que eso me llamó mucho la atención, comparten muchas funciones de, de las cámaras de formato medio, como el, como el ajuste, ¿cómo se llama? El enfoque de ojo. Sí. Que te detecta, ¿no? Sí. El, el, el ojo más cercano a la cámara y, y funciona muy bien. Lo probé con esta cámara y, y, y impresionado, ¿no? De, 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 de la precisión para, para el enfoque. Sí, creo que los, los enfoques de, este, faciales, detección de ojos son algo que son muy popular de, de Fuji, este, la simulación de película, o sea, estas cámaras tienen esas cosas que te van a dar esa versatilidad para que las, tus fotografías sean muy bonitas y además también te dan esa oportunidad de que no todo es automático, ¿no? O sea, no es como, no están tan separadas de la línea pro, 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 por así decirlo, este, entonces puedes jugar, o sea, si algún, si en algún momento dices, bueno, pues no sé, por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? O sea, este, se la das a una mamá que va a ir al festival y a lo mejor está bien entretenida con sus hijos y tal y puede disparar touch, no se tiene que preocupar tanto, este, o, pues un chico que a lo mejor ya está avanzando más en fotografía y se está metiendo más a fondo, este, estas cámaras son ideales para ellos. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Vero. No, gracias a ti. Hasta luego. Bye. Bye.